Con 10 fechas pactadas en el calendario general y una fuerte cantidad de pilotos dispuestos a llevarse la bandera a cuadros en las diferentes categorías y modalidades, este domingo 26 de marzo con sede en el Autódromo Internacional de Zacatecas, se pondrá en marcha la Copa Superturismo del Centro y Copa March 2017. Sí, definitivamente va a ser el mismo método, vamos a arrancar de esa manera, dos hits, el primero se va al último lugar en el segundo hit, cuando llegue primero en su, vamos a decir, una vez que ganes arrancas atrás y sucesivamente, el segundo igual, igual y el tercero y así. Eso genera que sea más competitivo y ciertamente en pareja. Mira, en la Copa de March está Sergio Lovic, está Lucho de Fresnillo, está de aquí de Zacatecas Daniel Márquez, está Octavio Girón, está aquí el señor de Torres Corzo, y además de eso tenemos la categoría de los bochos, que ya es una tradición en Zacatecas, tenemos un buen número, tenemos 15 bochos de la Pony 1, tenemos más o menos entre 10 y 12 de la Pony 2, que está ahí en una cierta crisis, sigue ahí que estamos superando, pero va funcionando esto, va caminando, ese es el principal objetivo, tenemos 10 fechas este año, arrancamos en marzo y terminamos en noviembre, más o menos promedio es una cada mes, cuando vengan campeonatos nacionales, de todas maneras vamos a correr con ellos y estamos en ese sentido. Inclusive habrá durante cada fecha una carrera exclusiva para celebridades femeninas, adelantó el coordinador general de este serial automovilístico, Rafael Girón. Vamos a hacer una carrera todas las fechas de mujeres novatas, o sea mujeres que nunca han corrido en los marches, y que son celebridades, o sea que las vamos a agarrar de la sociedad en común, de ahí las vamos a invitar a correr, y va a ser parejo para todos, porque nadie trae una experiencia, todas van a estar en iguales circunstancias, y esa lo vamos a hacer cada fecha, cada fecha, entonces vamos a seguir con ese ámbito, con ese ejercicio que fue muy saludable y en su momento fue muy como que espectacular, que la gente en común se mezclara. Con imágenes de Alberto Hernández, informo para Canal 20, Julio César Lara.